¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestra quinta temporada de Humanía. Estamos muy contentos de estar otra vez con ustedes haciendo esta quinta temporada y la cual en especial esta es gracias a la Dirección General de Secundarias Técnicas con quienes hemos formado una alianza para producir o coproducir esta quinta temporada. Y por supuesto al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés que lleva esta dirección. Tengo como invitada a esta primera entrevista de Humanía a la maestra Noemí Pérez Escutia, quien es la subdirectora de Superación y Actualización Académica y quien fue quien nos abrió la puerta para esta quinta temporada de Humanía. Muy bien, muchas gracias y la verdad es que muy contenta de que hoy nos acompañen, de que hoy estén aquí en nuestros foros porque de verdad hay alianzas que suman, hay alianzas que van a beneficiar y que benefician a quienes más nos preocupan que es nuestros alumnos. Y a través de quienes, pues de los maestros a quienes van a llegar todas estas cápsulas. Pues nosotros estamos muy contentos porque estamos hablando de que vamos a producir 72 cápsulas. Ah, un trabajo. Parece, se dice 72 fácil pero es mucho trabajo y nos estamos muy contentos, ya veníamos trabajando desde hace tres años este proyecto y justo hacer esta alianza para nosotros fue muy importante porque desde el principio quienes ya nos han visto antes o nos han escuchado, saben que nuestra gran preocupación son los maestros, son nuestros de educación básica. Y que bueno, ahora podemos llegar con ellos más directamente gracias a esta puerta que se nos abre. Pues nosotros encantados de tenerlos aquí. Maestra, platíquenos un poquito, ¿cómo está la situación de la capacitación de los maestros de secundaria en el caso específico de la secundaria técnica? Bueno, secundarias técnicas siempre se ha preocupado por brindarles opciones de capacitación a los maestros. Y en este momento en donde está siendo un cambio, una transformación de la forma de capacitarse, que se vislumbra un cambio en la educación a futuro, pues es necesario estar todavía más cercanos a ellos para poderles brindar todas las herramientas de actualización posible. Es por eso que, pues a través de estos canales, a través de estos medios, nosotros pretendemos acercarnos a ellos a través de contenidos de calidad que les puedan ayudar y puedan fortalecer, que los mantengan al tanto de los cambios que se han venido dando y que les den ideas de cómo mejorar la práctica. Maestra, ¿cómo puede definir usted, con la experiencia que tienen aquí en la dirección, cuáles son los retos ahorita de la capacitación docente? Porque los jóvenes, ¿no?, que estamos hablando en el caso de la secundaria, entre 12, 15, 14 años en promedio, pues están enfrentando una sociedad muy compleja. Y entonces el maestro al final se enfrenta con una serie de situaciones que se han complejizado mucho por la situación actual en la que estamos viviendo. Así es. Hay muchos retos. Yo creo que la educación en sí es un gran reto compuesto de muchos. Y uno de ellos es la capacitación docente, vista desde los diferentes enfoques. Primero, el primer reto por parte de la institución debe ser el acercarse a los maestros, el escucharlos, el estar atentos a lo que ellos necesitan. Y nosotros, a nuestra vez, atender esas necesidades. Ese es un gran reto porque estamos hablando de miles de maestros. De miles de maestros que están inmersos directamente en la práctica y que viven día a día todos los devenires y todas las modificaciones que han venido dándose últimamente y desde siempre también dentro del aula. Son ellos a quienes impactan directamente todos los cambios que hay porque son ellos quienes reciben y deben además implementar todos los cambios o todas las disposiciones que se puedan dar. Ese es uno de los retos, el acercarnos. Otro de los retos es apoyarlos en esas problemáticas que enfrentan día a día. Es cierto, el contexto está muy complejizado. La dinámica con los alumnos ya no es como hace 20 años. Ya los muchachos tienen la información al día. Hacen un clic y ya. Ese es un reto. Muchas veces la brecha generacional implica también una brecha de información, una brecha digital. Entonces, ¿cómo lograr acortar esa brecha? Pues a través de acercarle al maestro a diversas herramientas. Es cierto que tenemos maestros muy jóvenes que ya son haces de esto de la comunicación, de los medios. Pero también hay maestros que todavía les cuesta un poquito de trabajo acortar esa brecha generacional que tienen con los alumnos. Entonces, el mantenerlos actualizados, el mantenerlos al tanto de todos esos cambios digitales, pues es otro reto. Es que es una realidad paralela. Así es. Entonces, es una realidad paralela y de repente estar actuando justo, ¿no? Porque a veces el profesor pierde como validez ante el alumno, ¿no? Por cuestiones de decir, maestro, es que ya lo vi en internet. Y eso que usted me está diciendo no es cierto. Y entonces, de repente el maestro se nos queda así como desarmado. Entonces, tenemos que tener estas estrategias con el maestro. Así es, porque realmente no es que el maestro no conozca o no lo sepa. Es el cómo orientar al alumno para que sea el alumno quien identifique si la información es cierta o es errónea. Ese es el reto. Ese es el reto. Porque información hay mucha. El secreto está en que el maestro se vuelve el guía, se vuelve el orientador, para que el alumno no se pierda en ese mundo de información. Porque es cierto que hay muchos temas que a los alumnos les interesan muchísimo. Pero, ¿cómo orientarlo para que realmente el tema que está buscando el alumno, el contenido que está buscando el alumno, realmente lo enriquezca, lo asimile, lo dijera y se lo apropie para poderlo adaptar a su contexto? Ese es otro de los retos del maestro. Es que parece una escuela paralela. La que va el muchacho o la muchacha en la mañana o en la tarde y la que tiene a través del internet. Pero otra preocupación que es muy nuestra en edumanía es el contexto social en el que están inversos. Tenemos, revisamos cifras, nos preocupan mucho los jóvenes en dos sentidos. Uno, el embarazo adolescente, que es un problema que cada vez, en vez de disminuir, nosotros vemos las estadísticas que nos dicen que van aumentando. Y que, por supuesto, esto supone un abandono escolar. Y otro, es que también hemos visto mucho que han incrementado las cifras de suicidio, que también nos tienen muy preocupados. Estos son otros contextos que también afectan a la formación docente desde nuestro punto de vista, si no se miran. Eso, sin también hablar de cuestiones de género, que también es otro de los grandes temas que tiene que enfrentar el maestro hoy día y que no los podemos invisibilizar. No, 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 no. El contexto tiene todo que ver, todo que ver con el, pues con la actividad diaria del maestro. El maestro y todos debemos estar conscientes que con cada alumno que entra al plantel, entra un cachito de sociedad. Y esa sociedad se manifiesta dentro del plantel. Entonces, una de las habilidades que debe de poseer el maestro, que deben de poseer los directivos, es la habilidad de observación y la habilidad de orientación. El contexto es muy complejo y no nos podemos negar a que los muchachos están viviendo una dinámica muy acelerada, que su despertar sexual está siendo cada vez más temprano, que hay un sinfín de problemáticas sociales afuera de la escuela y que muchas veces entran. Entonces, el maestro debe de estar al tanto, pero más allá de que el maestro esté al tanto, debe de haber una comunicación con el padre de familia. Debe de incorporar a esa responsabilidad al padre de familia, porque el maestro se puede dar cuenta que a la niña, pues ya le están preocupando otras cosas, más allá de lo académico, que el chico o la chica no tiene un rendimiento esperado porque a lo mejor está deprimido. Claro, claro. Y eso a lo mejor el maestro se da cuenta porque lo tiene diariamente ahí, lo tiene diariamente ahí y observa los cambios. Pero, ¿qué pasa cuando se lo comunican al papá? ¿Dónde está la responsabilidad o el involucramiento de los papás, de la misma sociedad? Porque son los que contienen al adolescente. El adolescente no camina solo. El adolescente va buscando su identidad, va buscando su madurez en función a la orientación que le dan los adultos. ¿Y quiénes son esos adultos principales? Entonces, uno, los padres de familia. Otro, en el contexto escolar, los maestros, los directivos, los prefectos, etc. Entonces, este es un trabajo en conjunto. Pues, maestra, esto es de lo que queremos apoyar en Edumenía, estos temas de los que hemos platicado. Vamos a producir cerca de 72 cápsulas hablando de estos y otros temas que nos han preocupado mucho y que todo es el afán de contribuir, no solamente a los maestros, a los padres de familia y sobre todo a los alumnos. Vamos a tener por ahí una serie de recomendaciones para los alumnos que van a mejorar su aprendizaje y de los maestros, por supuesto, su enseñanza. Y si los padres de familia, tenemos la suerte de que los padres de familia nos vean, estamos seguros que también los vamos a involucrar un poco en esa convivencia necesaria, ese binomio que se necesita padres de familia, maestro, escuela, ¿no? Y insertos en una escuela para mejorar la educación de este país y en especial los de la secundaria. Pues, este es el objetivo de estos programas y estoy segura que muchos de los maestros que nos ven, muchos de los maestros que nos van a ver, van a estar muy contentos. Estoy muy segura porque este es un proyecto que busca apoyarlos, que busca darles herramientas y pues por eso estamos aquí. Y pues los invitamos a que también nos digan qué es lo que les hace falta, qué es lo que necesitan, porque yo siempre he dicho algo, quienes están en la trinchera son ellos, quienes están en la trinchera saben lo que requieren. Nosotros a lo mejor decimos, pues vamos a apoyarlos aquí, pero si tenemos la cercanía y si tenemos la comunicación, pues el apoyo y las herramientas y la orientación que le demos a todo lo que hagamos desde esta institución, va a ir con más certeza a apoyarlos. Y pues muchas gracias porque esta labor que ustedes hacen, de verdad, nos va a apoyar muchísimo. Pues muchísimas gracias. Vamos a cerrar esta primera entrevista, no sin antes agradecerle a dos personas que fueron nuestro conecte aquí con la dirección y que pues todos estos esfuerzos que se hacen no son en solitario. Siempre hay alguien que te conecta, siempre hay alguien que te dice, oye, por aquí creemos que ustedes deberían de estar. Y yo quiero agradecer inmensamente a dos maestras del CKT 169 que son su directora, la maestra Diana Laura Vacchio y la maestra Sara Guzmán que fueron quienes abrieron las puertas de esta dirección. Pues muchísimas gracias maestra y estamos aquí. No, al contrario. Para trabajar por la educación. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Gracias.